Con el objetivo que la ciudadanía tenga más apoyo por parte de las autoridades estatales, el gobierno del estado ha emprendido acciones en beneficio de los quintanaroenses, otorgando mayores beneficios, plazos y estímulos fiscales para mitigar la afectación económica por el COVID-19. A los empleados con plantilla laboral que paguen el ISN en tiempo y forma, se les otorgan las siguientes con donaciones. De 1 a 50 trabajadores, el 100% por los meses de abril y mayo. De 51 trabajadores en adelante el 50% por los meses de abril y mayo. Esto siempre y cuando mantengan el promedio de los trabajadores declarados en los meses de enero a marzo de 2020. El pago de la tenencia vehicular y canje de placa se tiene plazo hasta el mes de mayo. En cuanto al pago de derechos por licencias y permisos para la venta de bebidas alcohólicas y registro público de la propiedad por créditos de vivienda otorgados por Foviviste e Infonavit, en 2019 se extienden los beneficios hasta el mes de mayo, entre otros beneficios.